¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Otro día para la historia de la Vino Tinto, otro día para la historia de la selección venezolana que ha derrotado a México 1-0, que ha ganado sus dos primeros partidos de esta fase de grupos contra los dos rivales en teoría más complicados, Ecuador y México, que está ya clasificada para los cuartos de final y que le falta solamente un punto para asegurar matemáticamente el primer puesto. La Copa América que está realizando Venezuela está siendo histórica, mítica, legendaria. Veremos hasta dónde llega esta selección que de verdad está rompiendo todo tipo de récords. Vamos a analizar lo mejor de este partido. Venezuela 1-0, México 0. ¡Al lío! Bueno amigos, pues vaya comienzo de Copa América para esta selección venezolana que la verdad está dando un nivel, un nivelazo tremendo, pero no inesperado. Porque lo que hemos visto de esta selección en el comienzo de las eliminatorias para la próxima Copa del Mundo, la mayoría de la cual se va a disputar en Estados Unidos, que es donde se está jugando esta Copa América, ya nos hacía presagiar una muy buena actuación de Venezuela en esta Copa América. Pero tan buena como la que está teniendo, con tantos hitos, con tantos récords, con tantos registros. No lo sé, habría que ser muy optimista para pensar en todo ello. Hoy Venezuela ha hecho, Batista ha hecho tres cambios respecto del equipo que derrotó a Ecuador. Ha dejado en el banquillo a Machís, a Alexander González y a Cáceres. Ha metido en su lugar a Bello, a Sabarino y a Aramburu. Mientras que en el caso de México, los que se han quedado fuera, obviamente, son Álvarez por una lesión que ya le va a impedir disputar más esta Copa América. Y ha dejado fuera también a Orbelín Pineda, que a mí no me ha desagrado, especialmente el otro día contra Jamaica. Pero bueno, debe ser que a Jimmy Lozano no le hizo mucha gracia su partido. Y en lugar de Edson y de Orbelín han entrado hoy Luis Romo y Carlos Rodríguez. De tal forma que México ha jugado con González, Sánchez, Montes, Vázquez, Arteaga. Carlos Rodríguez, Romo, Chávez y arriba Antuna, Quiñones y Jiménez. Mientras que Venezuela ha alineado a Romo, Aramburu, Osorio, Ferrares y Navarro, Yangel Herrera, José Martínez, Sabarino, Soteldo, Bello y Rondón. Ese ha sido el equipo que ha sacado Batista para hacer historia ante México. En un partido, decía yo al principio, que lo estaba comentando por las redes sociales, que era un partido que servía un poco para medir el nivel, esa lucha eterna que hay entre los seguidores de Conmebol y de CONCACAF, por ver cuál confederación tiene mayor nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es un buen partido para evaluar o para seguir ampliando esa lucha porque estamos hablando de una selección, la venezolana, pues que hace 15 años, sí, 15 años más o menos, no hubiera tenido prácticamente ninguna opción de derrotar a México. De hecho, Venezuela se plantaba en este partido con 16 enfrentamientos ante México y solamente una victoria y 12 derrotas. Y esa victoria, entre comillas, porque es un partido que se jugó en Las Vegas, un amistoso que ganó Venezuela 0-3 a México, pero es un partido que no está reconocido ni por la Federación Mexicana ni por FIFA, porque México alega que en ese partido, en ese encuentro, alineó un equipo B, una selección B. Y la verdad que si miras la alineación que tuvo México ese día, pues sí, era muy parecido a una selección B. Estamos hablando de un dominio bastante apabullante entre México y Venezuela en los últimos años, pero claro, ese dominio poco a poco ha ido desapareciendo y hoy en día ya vemos que las fuerzas se han equilibrado entre una selección absolutamente emergente, como es Venezuela dentro de Conmebol, y una selección que evidentemente no atraviesa su mejor momento y que no lo está pasando bien en CONCACAF, como es México, a pesar de que México es la vigente campeona de CONCACAF, la vigente campeona de la Copa Oro, una Copa Oro que ganó precisamente en Inglewood, el estadio en el que hoy ha perdido contra Venezuela. Y en ese estadio el gol de la victoria lo marcó Santi Jiménez, que hoy, nada más empezar el partido, ha tenido la mejor ocasión del primer tiempo, diría yo, en un uno contra uno, que ha detenido muy bien Romo, que ha hecho uno de los partidos de su vida. No voy a decir el partido de su vida porque el portero de Venezuela es un grandísimo portero y que ha hecho grandísimas actuaciones a lo largo de su carrera, pero la de hoy es consagratoria. En ese primer tiempo creo que México ha estado mejor que Venezuela, creo que México estaba siendo superior a Venezuela, dominándola en todas las facetas, lo único en lo que no dominaba era en el número de goles, en el que ambos equipos estaban empatados, pero México estaba atacando más que Venezuela, estaba teniendo más el balón, estaba generando más ocasiones y al final del primer tiempo ha sido el momento en el que Venezuela ha asustado por primera vez a México con un lanzamiento de Salomón Rondón al palo con un zurdazo impresionante. Ahí es cuando por primera vez México ha temblado y cuando por primera vez Venezuela ha dicho oye, hoy es posible, hoy es posible. En el segundo tiempo, Seido César Montes, no sé qué le ha pasado, supongo que habrá habido alguna lesión, ha entrado en su lugar Reyes y Batista ha cambiado a Sabarino por Cáceres. Sabarino no ha estado especialmente bien en el primer tiempo, ha sido una de las apuestas respecto del partido de Ecuador y no le ha salido bien a Batista y bueno, ha rectificado en el segundo tiempo y en ese segundo tiempo hemos visto un partido totalmente diferente, totalmente diferente en el que Venezuela ha empezado a acercarse al área de México con Soteldo y con Rondón a un nivel espectacular. En el minuto 50 ha habido una clarísima ocasión de Soteldo que ha detenido muy bien Julio González a pase de Rondón y tres minutos después, al contrario, una gran asistencia de Soteldo que Rondón no ha podido culminar. Poco después de esos 5-10 minutos de asedio de Venezuela sobre la portería de México ha llegado la acción clave del partido, un penalti decretado por VAR por una mano... Perdón, perdón, que me estoy confundiendo con el otro penalti. Una acción por la banda derecha de Aramburu que ha roto a Quiñones y luego ha buscado muy bien el penalti. Ha estado torpe, ha estado torpe Quiñones porque ha trabado a Aramburu y ha estado muy listo el lateral de la Real Sociedad que ha buscado el penalti y lo ha conseguido. El penalti es claro, aunque un defensa busque el penalti eso no significa que el penalti no lo sea. Es un penalti muy claro porque Aramburu está listo y porque Quiñones está torpe. Y en ese penalti Rondón ha desatascado el encuentro, ha abierto el marcador y ha marcado un gol importantísimo, un gol clave en su carrera, no ya por el número, que son 42 los goles que ha marcado con la selección vino tinto, sino por el marco, el escenario y el rival ante el que lo ha anotado. Salomón Rondón ha transformado el primer penalti que marca Venezuela en un partido de Copa América desde 1987, cuando Pedro Acosta anotó contra Chile. Desde 1987 hasta hoy, Venezuela solamente había lanzado un penalti en la Copa América, lo habían fallado Seijas contra Argentina en la edición del centenario del año 2016. Es decir, estamos hablando de una selección que en 37 años solamente ha podido lanzar tres penaltis en la Copa América y que en 37 años solamente ha podido marcar dos penaltis. Ese de Pedro Acosta y el que ha marcado hoy Salomón Rondón que, como digo, ha marcado su gol número 42 en 106 partidos con Venezuela y se ha convertido en el primer jugador venezolano que anota en cuatro ediciones diferentes de la Copa América. Rondón marcó en la edición de 2011, en la de 2015, en la de 2016 y en la de 2024. Son cinco goles de Salomón Rondón. Se queda uno de José Luis Dolgueta, que es el máximo anotador de Venezuela en Copa América y con el gol de hoy Rondón se consagra como el anotador venezolano más veterano en la historia de la Copa América. Ha marcado con 34 años y 284 días. El jugador de Pachuca, que es el primer futbolista de la Liga MX, que marca contra México en Copa América desde el gol de Sebastián Abreu, que entonces jugaba con Tigres, en 2007. El último jugador de Pachuca, el club en el que está ahora mismo Rondón, que marcó contra México en la Copa América. El último jugador que lo había hecho fue Medford, el jugador costarricense que en el año 97, insisto, jugando para los tuzos, le marcó a México en la Copa América. Y a partir de ahí el partido de nuevo ha vuelto a cambiar. Ha sido un asedio total de México sobre la portería de Venezuela, que se ha defendido como buenamente podía. Rondón se ha ido, estaba reventado, había trabajado muchísimo y el trabajo a partir de ese momento consistía en defender y defender y defender el resultado, pero México se acercaba. México ha merecido el empate en el tramo final del partido y parecía que ese empate iba a llegar ahora sí con un penalti señalado por VAR por una mano de Miguel Navarro. Ha habido un tiroteo de México en el área venezolana, varios rebotes. En el primero de esos rebotes, que parecía que el balón le había golpeado a Navarro en la cara, realmente donde le golpeas es en la mano. Tiene la mano por delante, la mano no está en una posición natural y luego después de la mano le va a la cara. Es penalti. Es penalti y es un penalti revisado por el VAR y bien concedido. Y en ese penalti estaba, creo, la justicia del partido porque, insisto, hoy México ha merecido el empate en el tramo final del partido. Pero, a veces, a veces, las cosas se merecen y no se consiguen. ¿Por qué? Pues porque hay héroes, porque hay héroes, porque hay leyendas que lo impiden. Y hoy el héroe, la leyenda, se llamaba Rafael Romo, que ha detenido ese penalti y que se ha convertido en el primer jugador portero venezolano en la historia de la Copa América en detener un penalti. De hecho, México había lanzado hasta la fecha 12 penaltis en Copa América y había marcado los 12. Así que Rafael Romo es el portero que acaba con esa histórica racha de México de marcar todos sus penaltis en la Copa América. Venezuela ya no hay que hablar de ese partido que la selección o que la Federación mexicana no reconoce, ese 0-3 de Venezuela, porque esté o no esté ese partido en el palmarés, hoy Venezuela por fin le ha ganado a México un partido no amistoso. Es la primera vez que sucede en la historia. Y la segunda vez que Venezuela gana sus dos primeros partidos en una Copa América. Lo hizo también en el año 2016. La racha de Venezuela contra rivales de CONCACAF empieza a ser una cosa seria. Lleva cinco años sin perder contra un rival de CONCACAF en los últimos siete partidos contra rivales de esta confederación. Venezuela ha sumado cinco victorias, dos empates y cero derrotas. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de esta victoria de Venezuela, en términos de ranking FIFA, hoy Venezuela le ha quitado 23,93 puntos a México. Es decir, Venezuela ha sumado 23,93 puntos que desaparecen de la puntuación de México. Es la puntuación más alta conseguida por Venezuela en un partido, en un único partido, desde que el actual sistema de puntuación del ranking FIFA se implantó en 2018. O dicho de otra manera, esta es la victoria de mayor prestigio lograda por Venezuela en los últimos seis años. Por el rival que tenía delante, un top 15 en el ranking FIFA, y por la competición en la que lo ha logrado, que es la mayor competición de selecciones que se puede disputar en América, la Copa América. De hecho, siguiendo en términos de ranking FIFA, para seguir dándole el contexto adecuado a lo que está haciendo Venezuela en esta Copa América, Venezuela empezó la Copa América en el puesto 54 del ranking FIFA y ahora mismo está en el puesto 41. Ha subido 13 puestos después de haber derrotado a Ecuador y después de haber derrotado a México. Estamos hablando del ascenso más grande desde que se iniciaron las dos competiciones continentales que se están disputando ahora mismo en el mundo, la Copa América y la Eurocopa. Bueno, hay otra, que es la Copa de Naciones de Oceanía, que por cierto, hoy se juegan las semifinales. La primera la ha ganado Nueva Zelanda, la segunda ya veremos quién la gana, Vanuatu contra Fiji, pero bueno, eso lo haremos en otro vídeo, si es que lo hacemos. Pero digo que desde que se están disputando estas dos competiciones, las dos principales competiciones de selecciones que hay ahora mismo en juego, Eurocopa y Copa América, ninguna otra selección ha tenido un ascenso tan vertiginoso como el de Venezuela en el ranking FIFA. Insisto, si mañana se publicara el ranking FIFA, Venezuela estaría en el puesto 41. Habría subido 13 puestos con solo dos partidos, lo que da un poco una idea de la importancia y del nivel de los rivales a los que ha derrotado. Bueno, otra noche para la historia de la selección vino tinto y otra noche para que toda la gente que lleva siguiendo a la selección desde hace tantos y tantos años y sufriendo con ella, porque la verdad que la selección de Venezuela ha tenido buenos momentos, pero la mayoría de los momentos han sido malos y de sufrimientos y de disgustos. Una selección que todavía no ha conseguido acceder a una Copa del Mundo, creo que esta va a ser la vez. Creo que esta va a ser la vez y antes de que Venezuela logre su primer billete mundialista, que lo tiene bastante bien encaminado, vamos a ver a quién más se lleva por delante en esta Copa América. De momento ya se ha llevado por delante a Ecuador, una de las selecciones revelación de Sudamérica y a la actual campeona de CONCACAF, a la actual campeona de la Copa Oro de CONCACAF, México. Si os ha gustado el vídeo, sé que sí, amigos venezolanos, este es el momento de devolverme todo el cariño que yo os doy y os profeso. Y si sois mexicanos, si estáis un poquito tristes, que sepáis que también os quiero, que sepáis que también os quiero. Lo que pasa es que hoy es el día de Venezuela porque es la que ha logrado la victoria, pero también os invito a que me deis cariño, a que deis cariño al canal y para ello os pido un humilde like para este vídeo, de tal forma que lo posicionemos bien en el algoritmo y lo pueda ver mucha gente, que mucha gente se entere de lo que ha conseguido hoy Venezuela, que mucha gente se entere del hito histórico que ha conseguido hoy Romo, del hito histórico que ha conseguido Venezuela y que está consiguiendo Venezuela en esta Copa América. Dale al like, que eso hará que el vídeo se posicione bien y lo vea mucha más gente y, por supuesto, estás invitado a incorporarte a nuestra familia, en la que hay un montón de venezolanos y un montón de mexicanos. Para ello, te puedes suscribir al canal de forma totalmente gratuita y así también a mí hacerme un poquito más feliz y compartir conmigo parte de la felicidad que tienes tú ahora mismo. Eso es todo, amigos. Espero que hayáis disfrutado del partido, espero que hayáis disfrutado de una preciosa noche de fútbol y mañana más, que mañana sigue la Copa América. Tenemos ahora dos días de descanso en la Eurocopa, pero la Copa América continúa y aquí vamos a estar nosotros, siguiéndola y viviéndola, todos juntos. Un besito, amigos. Chao.